Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos Hoy que evoco tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mi aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida Que viva en ti y viva en mi toda la vida Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mi aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Muchas gracias viejo amor por haberme hecho feliz en los días que nos quisimos Hoy que evoco tu querer quisiera volverte a ver y de nuevo estar contigo Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mi aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Lo cierto es que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Lo cierto es que un viejo amor nunca se olvida Nunca se olvida que viva en ti y viva en mi toda la vida Cuanto diera viejo amor tenerte de nuevo en mi aunque sea por un instante Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte Sé muy bien que te perdí y que nunca volverás pero no puedo olvidarte